Gracias Isaac por la recomendación Ahora que soy papá, ando buscando un carro híbrido Y con mucho espacio Y mi compa Isaac Álvarez me recomendó North Hollywood Toyota Y tenía razón al decirme que aquí tienen una gran variedad de autos híbridos para escoger Finalmente me decidí por la RAV4 Híbrida Tiene mucho espacio, súper cómoda, ahorra mucha gasolina Y no contamina el medio ambiente Y solo me tardé aproximadamente 45 minutos en todo el proceso North Hollywood Toyota, todo lo hacen por mí